...en Tailandia, a varias millas de distancia del poblado de Mwannan, cerca de la frontera de Laos. El cabo Red Holding se había inscrito como voluntario para la zona de Corea del Sur, sin embargo, meses después había sido trasladado a Tailandia. Y allí estaba, quilitando de frío en aquella solitaria choza, en compañía del soldado Clay Denison, y de una gran caja que parecía un féretro, cerrado con dos enormes candados. Sírvete otro ron y deja los músculos tranquilos, Red. Pareces un sismógrafo con epileptia. No me siento bien. Tengo calor frío. El resto está húmedo. Los oídos me zumban como si tuviera cien moscardones reboteando dentro de mi cabeza. ¿Nada más? ¿Quieres saber lo que tienes? Ganas de marcharme de aquí. Eso es lo que tengo. Esa es mi enfermedad. Sí, posiblemente sea eso. Pero tendrás que tener paciencia. El relevo no llegará hasta diciembre. Justamente el 27. Bonitas navidades pasaremos, Red. Pero hay que conformarse. Alcanzaremos a abrazar a nuestras chicas antes de que finalice el año. ¿Tú tienes una novia o vaya? Tengo una. Y no es mi novio. Es mi huerto. ¡Ajá! Eso es mejor. Hogar, dulcísimo hogar. El héroe llega a su casa cuando están tocando las 12 de la noche del final de año. Se abre la puerta. Lágrimas, abrazos, emoción. Y contarles niños, por si sobra alguno. ¡Dale más raro, Clay! El frío persiste. Toma. Pero me como que te vas a emborrachar si quieres bebiendo. ¿Sabes una cosa? Escalofríos, malestar general, fiebre alta Son síntomas de malaria Ya lo sabes Si quieres voy a la farmacia de la esquina y te traigo unas tabletas de quinina ¿Quieres callarte de una vez? Troma, si esa caja me siento peor ¿De qué tienes miedo? ¿La caja no te va a morder? Ahí está, silenciosa y móvil ¿Crees que se va a escapar? No, no lo sé Por algo nos ordenaron vigilarla Las instrucciones fueron claras Los dos a la vez ¿Qué crees que contendrá esa maldita caja de madera? No lo he pensado Tal vez mapas, fusiles, una ametralladora ¿Tú crees que si fuera eso que tú dices Habrían ordenado vigilar día y noche esa caja con tanto celo? No, no, Clay, es otra cosa ¿Y qué crees que puede ser? No, no se me ocurre Por eso que me da miedo mirarla No la mires y acuéstate en el jergón Puedes vigilarla desde allí No hay ninguna regla que te prohíba observarla Acostado, tal vez tengas razón Hace dos días que el sargento nos dejó aquí Con la sola instrucción de custodiar la caja Puede creer que vamos a estar sin dormir hasta que él regrese Voy a despertar a Shirley Ese cocinero borracho Le pispa los nervios Eh, Cyril Levántate, que ha llegado el general ¿Qué es? Mira Al diablo con él Dejadme dormir Levántate, te digo Ya es hora de que hagas el turno de guardia ¿Qué le ocurre a Shirley? Se está enfermo Sí, de la cabeza Desde que llegó hace una semana Noté que le faltaba un tornillo ¿Qué puede escucharte? Está nervioso por esa caja ¿Por la caja? Sí Pues a mí me tiene sin cuidado Y ya llevamos dos días velando al difunto ¿Al difunto? Sí, a mí no me engañan Dentro de esa caja hay un fiambre La teoría del soldado Cyril No, no era demasiado tranquilizadora Clay miró con cierto recelo Aquella caja de madera Que se hallaba en mitad De la destartalada cabaña Después Dirigió sus ojos Hacia el lecho del cabo Holding Allá estaba Red Holding Arrodillado sobre el jergón Y con las pupilas Dilatadas por un intenso pavor ¿Estás despierto? Sí Lo oí todo ¿Qué? Lo del cadáver Tú no das caso, Red Son fantasías de Cyril Mis narices no son fantasía, Clay Y ellas no dicen que hay algo de verdad Lo que dice Cyril ¿Algo? Todo No hay duda de que se trata del Capitán Pim Aunque también podría tratarse del Coronel Escob ¿El Coronel Escob? Sí, mire, Denison Yo he puesto la paga de un año Que aquí dentro está mi coronel Parece que lo estoy viendo con su gran panza Y sus ovejas de abanico sirviéndose su vino preferido ¡Basta! Me siento con fiebre Cálmese, mi cabo Si desea podemos abrir la caja Y así saldremos de dudas Es que no estás seguro entonces La duda estriba en que sea el Coronel Scott O el Capitán Pimui ¿Se puede? ¡Oiga! ¡Mi Coronel! Cyril, más respeto Querría ver la cara de ustedes Si el Capitán Pimui respondiera de su interior ¡Adelante! Clay ¿No has logrado comunicarte por ese aparato infernal de teléfono con Mangunang? Imposible No creo que lo hayan arreglado ahora en la noche Las líneas debieron cortarse Trataremos otra vez si tú quieres ¿Oigan? ¿Oigan? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Comandancia de Mangunang? ¡Oigan! ¡Atención, Mangunang! Llamando puesto avanzado número 04 Nada, todo inútil Los teléfonos de la campaña de Tailandia funcionan igual que los de mi pueblo en Nebraska Debemos comunicarnos con el comando La atmósfera se está poniendo irrespirable Mi fiebre aumenta ¡No se levante, Jodin! Tiene su rostro empapado Tienes que calmarte, Red Estamos aislados totalmente Son más de 100 millas las que nos separan de ese poblado Tratarte de llegar a pie allí sería una locura Además, las órdenes es que debemos velar al Coronel ¡Cállate! Dame el teléfono, probar Yo necesito hablar con el comando Te está delirando, Denison Me consume la fiebre Toma, Red Aquí está el teléfono No creo que puedas comunicarte con nadie Me oirán Tienen que oír mi mensaje, Clay Red Holding atenazó con su mano izquierda del auricular Mientras hacía girar la manivela del comunicador telefónico ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Atención puesto de mando de Magnán! ¡Llamando a Magnán! No va a ser un problema para nosotros el cabo Holding Denison Su mal se está acentuando El Coronel no nos da trabajo al menos Pero lo que es ser loco con malaria va a ser cosa seria Silencio ¿Escuchas? Sí Me siento muy mal Tengo fiebre ¿Con quién demonios está hablando? Logró comunicarse con el comando Estamos a más de 100 millas de Magnán Cerca de la frontera de Laos En una choza, sí Sí Los pantanos están cerca Sí Necesito un médico urgentemente Está hablando con el teniente Marwell Sí Sí, muy mal No sabes lo que te ha hecho de menos Pues no, no es el teniente Marwell Eh, Red ¿Con quién te has comunicado? Red ¿Queréis callaros? Dejadme hablar tranquilo Elizabeth Sí, sí, no No, no Son los muchachos que me acompañan, ¿sabes? El capitán está muerto Sí, ahí cerca En una enorme caja de madera Elizabeth, ¿me oyes? Elizabeth Oigan, oigan Red, cuelga el teléfono Estás delirando ¿Delirando? No, no Estaba hablando con ella Elizabeth Es mi esposa Estaba en su casa de Boston La escuché perfectamente La afiebrada mente del cabo holding visionó en su delirio al capitán Pituit ¿Está todo en orden, cabo holding? Sí, mi capitán No es broma eso de estar tendido dentro de esa caja horas y horas ¿Por qué se mató, capitán? Neurosis La campaña en Corea se prolongó mucho Llévenme con cuidado hasta Bangkok Mi único deseo es lograr que me entierren en mi granja de Félix, en Aritón Estas son mis órdenes Embarcar el sarcófago en la ría de Zambús Bracán Eso es todo Hablen Hablen, sí Habla el puesto 04 Déjame un clic Yo debo recibir las instrucciones Sujétalos Oiga, oiga, hablen Hola Hola Habla Sargento Benson De Moagnan Sargento Benson Por fin tenemos noticias de usted Estas líneas se habían cortado ¿Dónde está el cabo holding? Está a mi lado Pero está enfermo Sargento Benson Ha pasado una noche infernal ¿Qué instrucciones tiene para nosotros? Un jeep de granje y dentro de unas horas Teniendo todo la isla levantando el puesto ¿Y la caja? ¿Ha sido bien custodiada? Sí, mi sargento ¿La guardia ha sido entre dos? Entre tres No hemos dormido hace dos días A propósito ¿Puede permitirme preguntarle ¿Qué contiene ese demonio de caja que tiene un olor nauseabundo? Ahora ya puedo decirlo Nosotros teníamos la impresión de que encerraba algo desagradable ¿Un cadáver por ejemplo? Sí Pues deseche la idea del muerto La caja hay que trasladarla con sumo cuidado Entiéndeme bien Con sumo cuidado Hasta los puentes de Chiang Mai El recorrido son 80 millas ¿80 millas? En el jeep estaremos allí en menos de una hora Me temo que no Por lo menos vais a tardar un día completo ¿Por qué? Porque si no No llegaréis nunca a Chiang Mai Hay que viajar a 8 millas por hora a lo sur Lentamente Muy lentamente La caja contiene 10 baterías cargadas con nitroglicerina Nitroglicerina Sí Tú sabes que una sola batería contiene una carga para hacer volar Hasta en el Capitolio de Washington Así que calcula Cualquier mancha en el camino Algún golpe brusco Un movimiento fuerte y... Ya sabéis lo que os pasaría Pero ¿y ese olor? Sabe el amoníaco de los vasos de contacto Tapar las narices y abrir bien los ojos Sí, mi sargento Eso es todo Y buena suerte A las 11 de la mañana llegó el jeep Su conductor, un soldado del ejército nacional de Tailandia Les dejó el vehículo a su cargo Y prosiguió hacia Huampua En una motocicleta que traía sobre el jeep De nuevo Quedaron los tres a solas La operación de embarque comenzó a las 4 de la tarde Con unas gruesas cuerdas pasadas sobre los hombros Iniciaron el traslado de la caja hacia el vehículo Tú, Siri, cuidarás del otro extremo Yo delante El capo Holdin ayudará por el centro Sincronizadamente Y con suavidad Un momento, Clay El capitán me dijo que lo lleváramos con cuidado Tú estás enfermo, Red Yo dirijo la operación Y recordad que no es ningún capitán lo que transportamos Es nitroglicerina No lo repitan más veces, Clay Que me están saltando los sesos en mi cabeza Bueno, no discutamos más Y levantemos la caja con cuidado A la una A las dos Y a las tres Ya Con cuidado Así Hacia la puerta Eso es Se inclina la caja Cabo Holdin Equilibre Eres tú que la sujeto a su mano Por amor de Dios Ponen la caja nivelada Así Así Sigamos Lentamente No os precipitéis No Un momento Quiero cambiar la posición de mi mano Uff Sostendré con la rodilla un instante No os mováis ahora Cuidado, Siri Podemos seguir Un momento Un momento Ahora sí Espera Quietos, quietos Por la puerta no paso ¿Qué hago? Agáchate Pon tu espalda empujando por debajo la caja Ya entiendo Sujetad bien para el cambio de posición Sí Ahora Esperad un segundo Ahora ya Ya estoy debajo Vamos, vamos Siempre lentos No empujes, Siri Si fuiste el daño Que no lo vi Yo también tropecé Ahora Bueno No, no No sigáis Deteneos ¿Qué ocurre? Quedé enganchado en el picaposte de la puerta Rápido Que me estoy asfixiando aquí debajo No desmayes, rega Aguanta con tu espalda Y no trates de salir de ahí Puedes soltar, Siri No sé cómo hacerlo Tendría que soltar la caja No Seguimos Mi espalda no aguanta más Siri Trata de soltarte con la mano derecha Y sostén la caja con la otra mano Y tu rodilla levantada Es la correa del uniforme Que se enganchó en la manilla de la puerta Tal vez retrocediendo otra vez Lograría soltarla ¿Hacia dentro de la cabaña? Sí Red Hacia atrás otra vez Ahora Imposible No puedo caminar hacia atrás Tienes que poder Vamos, con cuidado Un paso atrás Otro Otro Cuidado con el pedaño de la fuerza, Red ¡Holding! 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 Vaya Levántate, Red Y sostén la caja Se está deslizando a la derecha Se está deslizando ¡Cuidado! Vamos a ver Que les voy a echar una mano Yo sostengo por este lado Tengan calma Tengan calma Calma, por favor Que el argumento se va a complicar mucho Si está allá esta caja ¿Y quién es este tío? ¿Eh? ¿Usted? ¿De dónde viene? ¿A qué unidad pertenece? No, yo no estoy en esta guerra Así que no se confundan, por favor Y no lleva un uniforme Amigo Va a tener que identificarse ¿Es usted corresponsal de jefa? O tal vez sea un jefe de la CIA Caballeros Déjense de charlar Que el único que está sosteniendo Esta endemoniada caja Soy yo De acuerdo Sigamos con la caja Y después nos explica su presencia aquí Vamos ¿Desengachaste el cinturón, cocinero? Sí Ahora otra vez hacia adelante Vamos Un paso al frente Ahora Otro paso Tened cuidado con el peldaño de la puerta ¡No! ¡Carno! Bueno, pero es que no ha visto usted el peldaño Ya van dos veces que tropiezan en él Sigamos, sigamos Otro paso Con cuidado Sí, sí Con mucho cuidado Y por favor no cometan más torpezas Oiga amigo Usted no tiene por qué reñirnos Solo falta eso Agradezcan que estoy ayudando Si estalla la caja El guión se va a terminar antes de tiempo ¿Qué? Ya estamos cerca del jefe Con esmero y cordura Que llevamos explosivos para destruir Nueva York Ya llegamos Hay que dejar la caja en el suelo Ahora Lentamente Muy bien Ahora sí que usted nos podrá decir el que ¿Eh? ¿Dónde se ha metido el tipo S de barba y lentes? Ha desaparecido ¿Quién sería? Un espía ruso A las cuatro y media de la tarde En la caja de madera se hallaba en el jeep Puesta sobre un jerregón Media hora más tarde emprendían la marcha Clay Denison se puso al volante De su pericia de conductor Dependía la vida de los tres Yo no tengo prisa Denison Y creo que el cabo holding tampoco Lo importante es llegar Observa a Sirin la parte derecha Y si ves alguna zanja avísame Lo mismo si hay alguna piedra grande en el camino El camino a Chiang Mai Es una montaña rusa Avanzaremos lentamente No importa si llegamos el mes que viene A Chiang Mai Pero el capitán dijo que debemos llevarle a Samud Bracán Hacia el sur y no hacia el norte Red, la fiebre te ha confundido las ideas La caja solo contiene el explosivo Todo el capitán Fue una pesadilla producida por tu enfermedad Os puedo demostrar que estéis equivocados Esta caja contiene el cuerpo del capitán ¡Eh, capitán Pitwick! ¡Dígase usted mismo! No, Red, no golpees la caja Sirin, trata de impedir a Holding que cometa más locuras ¡Cabo Holding! Manténgase quieto O la lanza al camino del empujón Prefiero que se muera de hambre en medio de esta jungla A que saltemos por los aires A las 8 de la noche habían recorrido solamente 15 millas El vehículo conducido con gran precaución Avanzaba con una exasperante lentitud Y ahora El jeep atravesaba la senda en la oscuridad de la noche Clay con las manos crispadas sobre el volante Miraba el camino Cyril, por el lado opuesto Trataba de descubrir cualquier obstáculo que pudiera interponerse a A la normal marcha del jeep Red Holding Era el único tranquilo Sentado en el asiento posterior Mantenía una actitud ausente Deténgase, Edison Hay algo en mitad del camino Es cierto No distingo qué es lo que cruza la senda Ve a investigar Inmediatamente Clay Nunca llegaremos a Chiang Mai ¿Por qué dices eso? Porque el capitán se está desangrando ¿Pero qué demonios estás diciendo? Noto mis zapatos húmeros Están pisando un charco de sangre ¿Qué? Ilumina con tu linterna y lo verás Inquieto Clay Denison lanzó el débil haz de luz Hacia la parte inferior del vehículo El piso metálico del jeep estaba cubierto por un líquido rojizo Que goteaba de la caja de madera Red tenía razón El capitán se estaba desangrando Es cierto ¡Sigamos! Era un tronco derribado Logré apartarlo del camino ¿Qué? ¿Qué ocurre Denison? Contéstame Sangre De la caja gotea sangre No Sí, sí Está formando un charco alrededor de mis pies Seguramente que la herida del capitán se abrió con el movimiento del vehículo Y estas son las consecuencias Observa Dios Eso es verdad Entonces Entonces Llevamos un cadáver en la caja Lo del explosivo era mentira Tomaré Coloca esas mantas sobre Sobre esa sangre Y prosigamos nuestra misión Supongo que ahora no habrá necesidad de tener tantas precauciones Un cadáver No va a estallar Aunque le demos vueltas Prefiero mantener las mismas medidas de seguridad El sargento Benson Fue explícito al decirme que transportáramos la caja con sumas precauciones A las cinco de la madrugada desembocaron en la carretera principal Que conducía a Butang Es insólito Absurdo Tanto cuidado con esa caja cuando contiene algo inerte e inofensivo ¿Qué estoy diciendo, Fondi? Hemos avanzado como tortugas Llevamos ya doce horas de viaje ¿Por qué no queréis convenceros de que tengo razón? En la caja no hay ningún explosivo Y si no me creéis os lo demostraré inmediatamente ¿Qué vas a hacer, Rey? Simplemente golpear con este martillo la caja de madera No, Rey Deténlo, Cyril No, no Deja el martillo ¡Tambá la imbécil! Detén el vehículo, Rey Vamos a volar Si no reducimos a este loco Yo con el permiso de ustedes Voy a retirarme un momentito del programa Porque a mí las explosiones no me van ¡Apártate! ¿Por qué te voy a romper la cabeza? ¡Ven, calma, Rey! ¡Vuelve a comer! Y os va a usar en cómo golpeo Con el martillo sobre la caja ¡No! 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 ¡Así! 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 Os convenceréis ahora ¿Habéis oído alguna explosión? Hemos saltado desterazados por la nitroglicerina ¡Ilusos! En esta caja solo reposa el cuerpo de un oficial suicida Y el sargento Benson ¡No os dijo la verdad! ¡Estúpidos! ¡No te acertes sin él! Ahora no tengo un martillo en mis manos ¡Tengo una pistola! ¿Eh? Y soy su superior inmediato ¡Soy el cabo Holding! ¡Retroceda, Rey! ¡Demos la vuelta hacia el sur! Estás loco, Holding Estamos llegando a Bután ¿A dónde quieres ir? ¡A Samud Baracán! Hay suficiente gasolina Y no hace falta que vayamos como tortugas Acelerarás a 120 millas por hora Si no lo haces te incrusta una bala en tu cabeza de serrín Pero, Rey, lleguemos primero a Bután Estás enfermo, ¿no lo entiendes? Allí podrán atender tu malestar Te hospitalizarán Tengo que cumplir las órdenes de mi capitán Pipwitz Y él me ordenó llevarlo al puerto de Samud Baracán Y allí iremos Y no a otro lugar ¡Obedezca, Gennison! Holding es capaz de todo Pero si son más de 230 villas que tendremos que recorrer Llegaremos a puerto Samud Baracán a la noche cero ¡No importa la hora! El capitán Pipwitz embarcará hacia su tierra como fue su deseo ¡En marcha, Clay! A las 12 del mediodía llegaron a Samud Baracán Clay Denison deshecho por el infinito viaje realizado Cyril silencioso y rendido En cambio, Red Holding Atento, despierto Vigilaba a los dos hombres con su revólver en la mano El centinela del comando les guió hasta el oficial de guardia Les hicieron pasar a una sala casi desprovista de muebles Y allí esperaron 20 minutos en silencio Atención ¿Usted es el cabo que ha llegado por el jeep? Sí, señor Cabo Red Holding Del puesto de observación 04 de la séptima brigada ¿Puede decirme quién le dio instrucciones para venir a este puesto? Trasladamos los restos del capitán Pipwitz ¿El capitán Pipwitz? ¿Y dónde lo traen? En la caja de madera del jeep, señor Cabo Holding Haremos una investigación de este asunto ¿Acaso se han emborrachado? En esa caja traen 40 kilos de queso fermentado Que huele a mil diablos Y medio centenar de botellas de esa especie de vino tailandés ¿Qué? ¿Vino? ¿Qué es eso? Y el capitán Pipwitz Estaba desangrándose Vimos la sangre, señor Tres botellas de vino estaban rotas ¿Qué broma es esta? Capitán, verá El cabo Holding estaba enfermo Y nos dijo que había recibido órdenes del capitán Pipwitz Imposible Yo nunca les he dado ninguna orden ¿Usted? Sí Yo soy el capitán Pipwitz Y el vino y el pestilente queso de la caja Estaban destinados al coronel Scott De Chiang Mai El coronel no les perdonará esto Le han privado del queso y de su vino preferido Les aseguro que tendrán un consejo de guerra Bueno, pues ya han visto ustedes con qué facilidad Para aquellos que no son muy expertos en aromas Pueden llegar a confundirse el olor De un queso Con el de un cadáver El lunes vamos a comenzar una historia de singulares características Una mujer vive una extraña situación Que más bien parece ser la magia del maleficio De un antifaz blanco Y volviendo a nuestra historia de hoy No se haga ilusiones No, no, no Si usted está pensando en descuartizar a su señora Y envolver los pedazos en papel de aluminio Ojo, ojo, ojo No, no tenga usted la esperanza De que lo confundan con trozos de camembert Porque un vecino puede ser un experto en quesos No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.